Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante, puse el contador a cero Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizá tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar Y si miro todo como niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí Si lo creo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar Pero sabes, te he aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció una nueva oportunidad Y ahora sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizá tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar Y si miro todo como niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí Si lo creo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien que es vivir Ahora sí que sí Déjame que te cuente un cuento de buenas noches para niñas rebeldes Eras una vez un país que tras un invierno rojo sufrió una sedie Y casi sin querer Llegó una primavera con una esquina rota Los hombres buscaban el sentido a esta noche eterna que les privó de un último adiós Y de la ridícula idea de no volver a verte Esta historia parecía interminable La gente iba y venía Sin hacer caso a los médicos Ni a las enfermeras Por suerte La ceguera Terminó Y el mundo Dejó de estar escondido Llegó la metamorfosis Nos dimos cuenta De que no estábamos solos Teníamos el mar Teníamos el sol Teníamos a nuestros amigos Éramos cometas en el cielo En un mundo feliz Oh capitán Mi capitán No hay cuento perfecto Sin cicatrices Pero no olvides Que siempre Donde quieras La sombra del viento Te llevará a un lugar a donde ir Juntos Nada más Resiliencia Así es como termina Los días sin ti Posdata Te quiero Lo esencial Es invisible a los ojos